¿Quién notiza con su querer? Si así te queda el negro, ¿cómo te quedaría yo encima? ¿No se te ha caído algo más por ahí? Fíjate bien, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿No te alcanza para tu pasaje? Te falta confianza. ¿Cuánto necesitas? Una loca, una china, cinco mangos. Si quieres algo más, podemos ir a un cajero. Ya, esto es como me pagas. ¿Dónde vas, saca? ¿Puedo dejarme en paz? No puedo. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? Te cargo la canasta. Te la cargo de ida, después te la cargo de vuelta. Oiga, deja de acosarme o empiezo a gritar. Lo estoy tratando de ser amable. ¿Amable? Eso es un salvaje, un grosero. Permiso. Oye, bien eso eres, ¿ah? Pues déjame tu signo, por lo menos, ¿no? Yo soy sagitario. De la cintura para abajo, caballo. Ahí sí hay consenso en eso, ¿ah? Vas a volver. ¿Qué haces la difícil, pero...? Aquí vas a regresar. Ay, Dios. Que revienes por más. Mira, ya sé que no te gustan los comienzos bruscos. ¿Podemos empezar otra vez? Ve, ve. Escucha. ¿Qué? ¿Me escuchaste como un... click? Eso no tiene idea por lo que yo estoy pasando. Bueno, cuéntame. Para ti tengo todo el tiempo del mundo. ¿Podemos tomar un café o quieres algo más fuerte? Tengo de todo en mi casa. Es por acá cerca. ¿Cómo te llamas? Nombre completo. Al face. Ya, ya. Sin nombre, sin nombre. ¿Tu fondo? Para whatsappear. ¿Wuasaqué? ¿Wuasapear? Tucutín. Yo te tucuteo. No me tucuteas. Nos tucuteamos. Ah, no, no. No sé qué habrá pensado usted, pero a mí nadie me tucutea. No, pero podemos comenzar con un tucuteo sano, sin compromiso, ¿no? ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Sabe lo que voy a hacer? ¡Policía! ¡Serenazgo! ¡Auxilio! Solamente estoy buscando conversación. ¡Sin vergüenza! ¡Acosador! ¡Es un acosador, señor! ¡Es un acosador callejero! ¡Sol caballo! ¡Rápido! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Sin vergüenza! ¡No, no y no! ¡Fernandita! ¡No, Joel! ¡Chuquisita! ¡No! Y no me digas así en la oficina, ¿quieres? ¡Que si tú no puedo hacer! ¡No! Joel, deja de hacer berrinche. He dicho que no. Además, ni tú ni yo estamos para hacer videítos sontos por internet. ¿Y tu última palabra? Sí. ¿Dijiste que sí? Joel, no intentes confundirme. He dicho que no y es mi última palabra. ¡Fernanda, por favor! ¡Necesito levantar mi negocio! No creo que ayude mucho. Mis muchachos están bien ilusionados. Hasta prepararon una nueva coreografía. Joel, tus muchachos son la causa principal de que tu negocio no funcione. Esos guachiturros... ¡Eh, taxichurros! ¡Son igual de feos! Mi amor, escúchame. La gente no sube a tus taxis por sus choferes. No, 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 Fernanda. Solo nos falta promoción. Yo confío en mi idea. En cambio, tú no. Yo no he dicho eso. Sí, pero tu mirada duele más que mil cachetadas. Joel, ya es hora de que madures. Está bien. Ahí la dejo, señora gerenta. Joel. Joel, ven acá. Joel. ¿Y qué pasó, jefe? Desconfianza. Tienes nombre de mujer. ¿Y ahora? Voy a hacer todo lo que un esposo haría. Demostrarle a su mujer que está equivocada. ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a Joel? ¿Por qué no madura? ¿Por qué sigue creyendo que somos unos mocosos que podemos seguir haciendo tonterías con nuestras vidas? ¿Está llorando por lo que le dijo su esposa? No, no, no. ¿Cuál llorando, tonto? Me entró una basurita. ¿Cuál llorando? ¿Por qué? ¿A donde dejamos las motos? ¿Por allá? ¿Por qué no vizas? ¿Por qué no vizas? No me dices. ¡Ay, por Dios! ¿Quién interrumpe a la tele? Buenos días, Teresita Buenos días, Manolo Vengo a hacerte unas preguntas Depende, si es una encuesta aburrida, no me interesa No, son preguntas de índole periodístico Muy bien Bueno, quería saber si... Está sola Uy, qué lindo ¿A qué te refieres con sola? ¿Sola en la casa o sola con respecto a mi vida amorosa? ¿Sola en la casa? Es don Alejo y mi papá están en la bodega Eso quiere decir que sí está sola Estoy en una relación Así no me digas Sí te digo ¿Y se puede saber con quién? Con un chico, que de lejos se ve poca cosa ¿Y de cerca? De cerca se revela un poquito ¿Cómo un televisor antiguo? Ay, sí, en blanco y negro ¿Qué haces este muchacho acá? Acá, pasándolas Papá Mi novio vino a visitarme Habíamos quedado en que estas visitas Se hacían frente a un chaperón Yo tengo que atender mi bodeguita Por eso yo no puedo Pero... A mí no me miren mal Fue idea de Gilberto No piensen que me gusta esta situación Pero si un amigo me pide un favor Y está en mis posibilidades hacerlo Ya, don Alejo ¿Cuánto quiere para dejarnos a solas? ¿Cómo que cuánto quiero? ¿Cómo que cuánto quiero? Nunca nadie me había ofendido de esa manera Tengo 20 soles Pásala Ya vengo Ahora sí, mano ¡Felicita! Este pelado ¡Cállate, madula! Y el Alejo El hijo del narizón me sobornó Bien, joven La visita se terminó por hoy ¡Felicita! ¡Afuera! ¿Y usted? ¿Se me va a su cuarto? ¡Ahorita! Además el pico tiene que hablar con su hijo ¡Felicita! 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 ¡Felicita!